El 21 de abril de 2016 se firmaba el acuerdo entre el gobierno regional de la época encabezado por Jorge Flies y la Sociedad Rentas Inmobiliarias que administra la zona franca. Tras varios años de desencuentro se llegaba a un nuevo trato que aclaró las responsabilidades de cada parte en beneficio del desarrollo del centro comercial y los ingresos para el gobierno regional. Pero había oposición de parte de la antigua Cámara Franca que acudió a Contraloría para impugnar dicho acuerdo. El ente Contralor desestimó los reclamos. Los dos pronunciamientos tenían que ver con solicitar si la negociación que había hecho el intendente se ajustaba a derecho y finalmente si lo negociado también era acorde con lo que estaba en el contrato y si perjudicaba o no los intereses del Estado. La Contraloría hace un largo relato y en ese relato finalmente determina de que la negociación está efectuada con las atribuciones que el intendente tiene. El exsecretario regional ministerial fue uno de los que conoció más de cerca todo el proceso que con la respuesta de la Contraloría quedó afirme. Cuando nosotros a la Contraloría le señalamos cómo íbamos a resolver estos problemas le dijimos que habían dos vías. Algunas fórmulas las íbamos a resolver con procedimientos administrativos que se cursaron y se sancionaron, pero otros problemas tenían que necesariamente someterse al mecanismo de negociación directa que era obligatorio en el contrato. La Contraloría así lo aceptó también y lo validó y fue finalmente lo que ocurrió. Nosotros negociamos en un largo proceso que duró más o menos siete meses, donde intervino también el Consejo Defensa del Estado porque había que efectuar una transacción en dos causas que estaban resolviéndose en los tribunales. Con eso terminamos todos los litigios y todos los asuntos pendientes. El gerente de rentas inmobiliarias Eugenio Prieto dijo que la Contraloría no deja dudas sobre la legitimidad del acuerdo que calificó como un hito de trabajo conjunto que permitió fortalecer la zona franca con importantes inversiones que generan empleo y mejoran la calidad de vida.